Emanuel Gómez, delegado del Distrito Real del Padre, arrancando la previa de este asfalto tan esperado por todos los vecinos. Sí, bueno, la verdad es que muy contentos. Es una obra más que anhelada para todo el pueblo que lo necesita. Así que, bueno, muy contentos y, bueno, empezando esta obra que de a poquito se va haciendo realidad. ¿Cuántas cuadras se van a faltar en esta oportunidad? Bueno, en esta etapa estamos hablando de algo entre 25 y 30 cuadras. Así que, bueno, tratando de ubicarlas de la mejor manera para hacer conexiones que por ahí son muy importantes para ir uniendo y sacando ese dicho que tenemos de divisiones del pueblo que, bueno, nos parte al medio entre A y B. Y, bueno, buscar la forma en que nos unamos y, bueno, tengamos el pueblo más unido, ¿no? ¿Cómo continúa la obra? Bueno, en este momento estamos viendo que se está trabajando sobre calle Malvinas, Argentina, hasta Rioja. Se está haciendo un encajonado, o sea, una nivelación de lo que es la calle. Luego se hace un relleno y luego viene la imprimación. Más o menos calculamos que en dos, tres días más, capaz que esta calle ya la estamos asfaltando. Y así vamos a continuar con otras arterias que tenemos ya previstas donde se va a hacer lo mismo, del mismo trabajo. Así que pidiéndole a la gente que tenga cuidado porque las máquinas son de porte muy pesado. Y, bueno, puede ocurrir cualquier siniestro. Así que, por favor, cuidar en el momento que se esté pasando por el lugar. Y si se puede evitar, mejor todavía. Así que, bueno, pedirle a la gente que cuidemos lo que se está haciendo. Que tengamos cuidado con el paso y todo lo que va con la obra, ¿no es cierto? Así que, bueno, pedirle a la gente que tengamos cuidado y cuidar lo que se está haciendo por bien del pueblo, ¿no?